INTRO SUPER PLAYER Con la G upside y Pal Pocket Para vivir y para crecer ¿Cuál es la derecha queanas ourícula es? ¡Fiqueando! ¡Sabor! 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 ¡Para molenos, nuestra barca! ¡Vaya! ¡Aplaudir! 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 ¿Qué pasó? ¡Aguas, aguas! ¡Aguas con eso! ¡Ese si esta bravo hombre! Ahora vamos a dar un pequeño margen nada mas tantito, para mientras por allá queman el torito para que todos sean partícipes por allá del torito del hombre ¡Aguas, aguas! ¡Rápido! Ok, que se vayan preparando los niños Vamos a tantito, tantito a darle margen Por ahí que se vayan preparando todos los niños ¡Rápido! ¡Rápido! Ok, por ahí que se vayan preparando todos los niños Ya que viene el torito para niños Que traen dulces y sorpresas y regalos en esta noche No olviden que en coordinación del Comité de Festejos En coordinación de la autoridad de esta comunidad ¡Aguas, aguas! A ver, ¿quién otro valiente? ¿Quién dijo yo para cargar el torito? Por ahí vamos a invitar otro valiente para que pase a cargar al torito Ahora va el torito para niños Que trae dulces Chicles Paletas y demás A ver todos los pequeñitos Todos los niños que se vayan acercando a la calle Para que tengan la fortuna de ganarse el torito con esta noche Y no olviden que vamos rapidamente con una intervención musical Y después viene el DJ aficionado de aficionados Con la música sonidera, música mezclada, música de los ritmos actuales En nuestro primer descanso estarán actuando para ustedes ¡Órale pues! Por acá han traído ya el pomo, el vital índido por ahí Este espacio musical ¿Y quién lo trae? ¿De parte de mis planas algo así nos dijeron? ¡Ah, perdón! ¡Órale pues! Por allá para todos los niños ¡Qué bárbaro! Pero eso sí Ellos sí son fuentes, ¿verdad? También vamos a pedir un saludo y un agradecimiento A todos los paisanos radicados en la Ciudad de México Y en el Estado de México Gracias a su cooperación Se lleva a cabo el baile En esta comidad Vamos a pedir un fuerte aplauso A los paisanos radicados en México Y en el Estado de México Fuertes los aplausos ¡Hombre! Y gracias a la colaboración A la colaboración económica Y están colaborando Para el engrandecimiento A San Isidro Labrador ¡Hombre! 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 Por allá también vamos a pedir saludos Para Isaías Velasco Allá para Isaías Velasco Que también está de fiesta, ¿verdad? Por acá Festejando la festividad de San Isidro Aguas, aguas por ahí Están cayendo los chicles Los dulces Ahora les voy a pedir para la gente Que nos visita de San Vicente Niñú Niñú Allá para la familia Díaz De San Vicente Niñú Felicidades y bienvenidas Allá para la familia Palma Jiménez Que también está reportando En esta noche con nosotros Familia Palma Jiménez De acá en esta comunidad Para la familia Martínez Arias De Puebla Puebla Felicidades Allá para los que vienen de Puebla La familia Arias en especial Felicidades Allá para la comisión organizadora El comité de festejos Que ha hecho el engrandecimiento De la festividad Y al rato Sigue la fiesta Jaripeo Y otros eventos Que se estarán presentando En el percurso del día Acá en esta comunidad Allá para los que vienen En el Estado de México Felicidades Los que vienen En el Distrito Federal También Allá para Saludos para Jessica Millán También de parte de su admirador Para Jessica Millán Claro Para Puebla Puebla Seguro Hombre Sí Órale pues Por allá están haciendo la invitación A los Aficionados al Jaripeo Mañana a las 4 de la tarde Estarán por allá las ganaderías Dándose un mano a mano Diferentes ganaderías Por allá Por allá el anuncio Órale Órale Ya lo escucharon Ya lo escucharon Esta noche Por allá vamos a terminar De presenciar La quema de los Joritos Todos los pequeñitos Que vayan por allá Para que tengan la suerte De 12 chicles Paletas De drás La quema de los Aguas 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 con el torito Salen allá para luz y sonido Fari Boles Parecido De Palo Solo Arriba aquí Salen Fari Boles Fari Boles ¿Cuál es el Mastoro? Ya para el Estado de Morelos, y para el Estado de México también. Claro, para los poblanos, para Puebla, Puebla. Allá para la familia Arias, que está provocando esta noche con nosotros. Ahora, para la gente que viene del Pedregal de San Ángel, que lo dicen por acá, ahora les sale. Allá para los San Nicolás, también, ¿verdad? Por supuesto, la que viene acá, es la siguiente, ¿verdad? Allá para el Estado de México, México. ¡Este ahora para los San متachos de España! ¡Salf ya! ¡Anne nos vemos a todos aquí! Gracias por ver el video.